En este 2024, nuestra institución cumple 130 años. Una historia que nace de la mano de un grupo de inmigrantes pioneros que se propusieron mantener, fortalecer y transmitir el sentido de comunidad. Un recorrido de crecimiento y desarrollo que se hace presente en cada momento del ciclo de vida judío. Una usina de proyectos sociales, educativos, culturales y espirituales que ponen en acción nuestros valores milenarios y transforman realidades en la sociedad general. Un faro de resistencia que nunca abandona el ejercicio de la memoria y el reclamo por justicia, porque defiende la vida y la paz. Cumplimos 130 años comprometidos todos los días con el precepto de reparar el mundo. Somos AMIA. Somos una gran comunidad haciendo una gran sociedad. Música Música Gracias por ver el video.